Música Usted me ha recomendado, usted me ha recomendado Que le haga un canto a ella, y aquí lo tiene con papá que usted Y aquí lo tiene con papá que usted, se lo canta bien bonito Saca así su corazón, se pone cariñosito Y eso le daremos yo, que es lo que yo necesito Música Por eso yo quiero, yo quiero llevarle una patatita con una compadre Por eso yo quiero, yo quiero llevarle una patatita con una compadre Para que su risa sea más amable Y decirle que lo que yo quiero es un guiso en el morroco lleno Ay que bien, compadito, ay que bien, compadito, ay que bien Que sea en el patio el morroco lleno Música Carlos Roquermann Fibon de Domingo Oye Tota Para tus nietos Jorge y Ventura López Raza Me dio José Calito, me dio José Calito El hijo de Caco Pintero Que lo llevará con papá porque usted Que lo llevará con papá porque usted Al borrote la vispero Y arregla la situación Que hace tiempo yo no puedo Se come su morroco En el patio el morroco lleno Por eso yo quiero, yo quiero llevarle una patatita con una compadre Por eso yo quiero, yo quiero llevarle una patatita con una compadre Pa' que tu risa sea más amable Y pedirle a la morroco llena Pa' comerme la mañana si to'y que bien, compadito, ay que bien, compadito, ay que bien Yo me como la morroco llena Yo me como la morroco llena Pa' tanto salir de ti mi chica Yo me como la morroco llena Pa' cualquier hora de mañanita Yo me como la morroco llena Que me la ponga esa sonorita Yo me como la morroco llena Yo me como la morroco llena Yo me como la morroco llena Con bastante salir de ti mi chica Yo me como la morroco llena